Esta oscuridad, esta noche de perros Esta soledad que pronto te va a matar Te has perdido entre las calles que solías andar Estás herido como un pájaro en la mar Y no es que estés lejos de tu casa Justo en el lugar que se rompe tu corazón Ya te veo entre los autos pidiendo perdón Mi mirada tiene todo tu dolor Y todo el cielo cae A veces pienso en él Es muy tarde ya Y estoy harto de llorar No estás solo si es que sabes Que muy solo estás No estás ciego si no ves donde no hay Nada 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 No 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 No, 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 no